Y estamos de regreso en Checa al Día y por supuesto en MTV llevándoles la información de buena mano. Y prueba de ello es que las redes han tenido una cuota de protagonismo y se convirtieron en vitrina de información. Y miren por qué se los digo, porque tenemos en nuestro estudio a nuestro querido Oscar. Bienvenido Oscar. Muchas gracias, mi amor, qué gusto verte. Qué bueno tenerte con nosotros, se te extraña muchísimo. Nos han tenido abandonado aquí en el programa. Pero es porque he estado ocupado haciendo muchísimo trabajo del que ya vamos a conversar. Así es, pero antes les digo que Winston Vallenilla estuvo un tanto reflexivo y recientemente posteó una imagen que nos deja atónitos. Nos imaginamos que es cinismo porque sería como absurdo pensar que los narcodictadores no entiendan que ahora la tortilla se volteó y que ahora somos más que no queremos tenerlos a ellos en el poder. Y más adelante les vamos a mostrar a quién Winston Vallenilla le ofreció una cifra de 5 mil dólares para estar con ella. Vamos a leer primero este post. Ahí está. Fíjate, dice Winston Vallenilla, un cafecito con Chávez. Amanecemos reflexionando estas palabras de nuestro sabio comandante Chávez. Nos recuerda que el poder está en el pueblo y el pueblo hoy quiere paz, no quiere guerra, quiere soberanía. Vamos a ver el otro post. Trump, hands off Venezuela. Sí, este es como un meme, como una burla. De la película, ¿no? Exactamente, no se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez. Y ahí vemos a Guaidó con Duque. Exactamente. Estás muy creativo, Winston. Claro, pero haciendo alusión a que Guaidó se encuentra en Colombia, Iván Duque es presidente de ese país. Entonces, claro, Winston quiere hacerse notar con el chiste de que no quieren que Guaidó regrese a Venezuela. Ah, sí. ¿Por qué será que no quieren que regrese? ¿Y la tercera, qué tenemos? El guayzón. Guayzón solo quiere muerte y guerra para regalar a Venezuela a sus amigos imperiales. Yo no sé qué pasa con esta cuenta en la de Maduro porque yo me meto a insultar y me dicen, no se aceptan sus comentarios. Pero yo no sé si es que a mí me tienen bloqueada para los comentarios de todo el mundo. No, pero los puedes ver. Yo veo... Yo no puedo ver esas públicas. No, a mí me tiene bloqueado Winston, Maduro. No, a mí no me tiene bloqueada. Y eso yo soy tranquilito. A mí no me tiene bloqueada, pero cuando quiero insultarlos dice, no se acepta su comentario. Bueno, te tiene medio bloqueada. Me tiene medio bloqueada. Un medio bloqueo. Un medio bloqueo. Fíjense que él amaneció como reflexivo, pero en este caso nosotros nos conseguimos con este detallito a través de la revista Ronda. 5 mil por el pecho. Vamos a verlo. No hablen paja, pana. No hablen paja. Sean sinceros. A mí en el año 2014 Winston Vallenilla me pidió para estar conmigo y me frizó 5 mil dólares. Hablen claro, pero no dejen. No hablen paja, pana. No hablen paja. Sean sinceros. A mí en el año 2014 Winston Vallenilla me pidió para estar conmigo y me frizó 5 mil dólares. Hablen. Un segundo video donde ella dice que tiene un manager porque tienen su manager, su rock manager. A menos que ellas piden un rider. Claro. Jennifer Abdul así se llama. Esta vedette que además tiene muchísimos seguidores. La conocen como Ravidlicious. Tiene un cuerpazo y tiene su audiencia. Ella aseguró que Winston le ofreció 5 mil dólares para estar con ella. Vamos a ver la segunda parte del video. Si nos las puede poner producción. No hay más video. No lo tenemos a la mano. No, no. Te quedaste con las ganas, Willy. Es así. Hay que ir a la cuenta de ella a ver qué es lo que dice. Pero me encanta. Yo me metí en los comentarios. Yo quería más detalles. Marlinda, te dejaron fue loca. Claro. Y hay uno que colocó en los comentarios que una vez había visto en Margarita a Winston Vallenilla que estaba ebrio con una chica de la vida feliz. Pues te cuento, llegando literalmente de Cúcuta con esta experiencia histórica, se encuentra con nosotros nuestro querido Óscar Alejandro. Aquí está recién bajado del avión. Cuéntanos todos los detalles. ¿Qué hacías tú en Cúcuta con tu canal de YouTube? Pero aunque tu canal de YouTube precisamente no es político, sino es turístico. Así es. Bueno, es turístico, es de información, es de entretenimiento. Pero cuando tú eres YouTuber, antes de ser creador de contenidos en esta plataforma, primero soy periodista y segundo soy venezolano. Paz, paz, me cacheteó. No, después de esto nos vamos todos. Fíjate, fíjate tú. Usted pidió que le preguntara yo eso, no me deje loca aquí en el estudio. Entonces, claro, yo genero contenido que tiene que ver con entretenimiento, con Estados Unidos, pero hay mucha audiencia venezolana que me sigue y yo no me puedo concentrar en hablar de cosas entretenidas cuando nuestro país está pasando por una situación tan difícil y entonces nuestro Venezuela estuvo en el ojo del huracán, sobre todo este fin de semana con el tema de la ayuda humanitaria y también el concierto que se realizó en Cúcuta, en la frontera, en el puente de Tienditas. Y bueno, primero que todo obtuve credenciales oficiales para cubrir el evento. Y dije, nada, este es el momento para viajar hasta la frontera y ver con mis propios ojos y para contar la historia que no te cuenta la televisión. Cuéntanos aquí entonces tu historia. Bueno, estoy muy impresionado. Llegué anoche de Cúcuta a las 3 de la mañana acá a Miami. De hecho, no he podido dormir mucho para recuperarme de todo lo que vivía allá. Pero, Kerly, sin duda alguna se vive una situación bastante difícil. Sobre todo lo que me llamó más la atención fueron los de los venezolanos que se ofrecieron para hacer el cordón humanitario, para pasar la ayuda de Colombia a Venezuela. Y esas personas ahora se quedaron varadas del lado de acá de Colombia. Cuando dices varadas, ¿es que no pueden regresar a Venezuela? Claro, porque se les ofreció que el día 23 iba a ingresar la ayuda humanitaria. Y lógicamente todo lo que nosotros nos imaginamos es que al imaginarse ese escenario íbamos o ellos iban a poder ingresar a Venezuela, cosa que no ocurrió. Entonces, esas personas que estaban pensando en que iba a regresar al país se quedaron varadas en Cúcuta sin dinero, sin comida, sin agua, sin dónde quedarse. Y entonces aproveché para publicar a través de mi canal de YouTube entre los 3 videos que realicé, por ejemplo, de los que más me llamaron la atención, de cómo esos venezolanos no pueden ser alojados ni en un hotel primero porque no tienen dinero y porque las personas en Cúcuta no quieren arriesgar las malas experiencias que ya han tenido con otros compatriotas porque se sienten que los van a robar. Entonces hay un grupo de venezolanos en una placita, en una redoma al interperie, a pocos metros de la frontera con Colombia, donde nadie los quiere alojar sin agua, sin comida. ¿Y qué va a pasar con estos venezolanos? Pero eso tiene que ver con la publicación de Marco, el influencer, quien subió un post donde invita a colaborar y a hacer donativos para este grupo de venezolanos que no han podido regresar. Claro, porque la frontera se encuentra oficialmente cerrada. Pero la otra historia que no muchos conocen es que muchos están cruzando a través de las populares trochas. Pero amigos que nos están viendo, para cruzar por las trochas hay que pagarle a los paramilitares, en dólares, una cuanta cantidad importante de dinero. Así es, es un negocio. Así es, es un negocio. Sí, es que hace negocio de todo. Entonces lo que más me queda, estoy como bastante perturbado, es la palabra que quiero utilizar, porque esta crisis la están utilizando muchísimas personas para utilizarla como negocio. Entonces, ¿qué pasa? La frontera por los puentes oficiales está cerrada. Estamos viendo imágenes, exactamente, estas son tuyas, de tu canal de YouTube. Eso fue el primer video que publiqué el día jueves sobre mi impresión cuando fui al Puente Internacional Simón Bolívar. Esas imágenes fueron tomadas el día jueves exactamente. Todo lo que viví es un desastre, es un caos, eso es un pueblo sin ley. Ahí no hay policía, ahí no hay militares. Y lo que más me llama la atención es que yo estaba poniendo, si vamos a hablar de ese video que estamos viendo en las imágenes, yo quería cruzar a Venezuela, porque la frontera en ese momento estaba abierta. ¿Tuviste miedo? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué sentiste miedo? Cuando yo llegué a la puerta que divide a Venezuela de Colombia, que estaba abierta y que podía pasar, antes de hacerlo hablé con un oficial colombiano que me dijo que si yo pasaba, luego podía regresar, porque es que yo fui a Colombia a través de Cúcuta, no fui por Venezuela, no crucé. Y cuando el oficial me dijo, claro, la frontera de Colombia está abierta para usted, lo que pasa es que nosotros no nos hacemos responsables por lo que a usted le pueda pasar del lado venezolano. ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿y qué es lo que nos iba a pasar? Yo no temía por mi vida, porque en ese momento no estamos hablando de colectivos, ni de una pistola en la cabeza. No, no es a eso lo que le temía. Le temía es que como en este momento en nuestro país no hay Estado de Derecho y nadie manda, en realidad, los soldados estaban requisando cualquier cosa en los bolsos. Exactamente, podían despojarte de tus equipos, de tu cámara, de tu micrófono. Entonces, claro, me sentí en un momento de vulnerabilidad extrema, porque todo el mundo lo que está llevando es, o comida, que es lo que usualmente la gente tiene consigo cuando cruza la frontera, o maletas, que es lo que normalmente, pero yo lo que cargaba era una cámara. Y a mí me dijeron, mira, no te recomiendo porque todo el que cargue una cámara en la mano está siendo requisado y en los casos más comunes les están reteniendo los equipos. Fíjate que, al regreso, quiero que nos cuentes los detalles del concierto. Por favor, sí. ¿A dónde nos vamos, Kerly? A una pausa y ya venimos. ¡Gracias!